Eso sí. Que si la cosa va bien, quiera casarse y quiera tener hijos. ¿Y si ella tiene hijos? No me importa. No me importa. Es que Ayamante es una señora con siete, ¿no te importa? No me pasa nada. Ya tengo el equipo de baloncesto completo. Tengo el equipo de baloncesto, yo el entrenador, ya está. Qué buena idea. Mira, 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 miren esas dos señoras. Le voy a decir lo que ha pasado. La de claro se ha asustado con el timbrazo. Y entonces le ha pegado un manotazo a la de oscuro. Y la de oscuro le ha dicho a la otra niñata, que casi me paras el corazón. Y ha dicho, ya es que me he asustado yo. Y le ha dicho, ya asústate tú sola, no me mates a mí del corazón. ¿Sí o no? Míralo, míralo. Estoy a todo lo que no sirve para nada. Bueno, vamos a saludar a esta.